Noche de paz Noche de amor Como duerme en revedor Solo suenan en la oscuridad Armonías de felicidad Armonías de paz Armonías de paz Armonías de paz Armonías de paz Como duerme en revedor Sobre el santo con niño Jesús Una estrella esparce su luz Brilla sobre el rey Brilla sobre el rey Paz en la tierra Paz y amor Que ya ha nacido el rey Paz en la tierra Paz y amor Que ya ha nacido el rey Paz Gracias.